Justamente, pues se debe de concentrar principalmente dentro de primer y segundo anillo. Les doy un ejemplo, simple y sencillamente ahora que se autorice el crecimiento vertical, pues estamos hablando que en calles como Emiliano Zapata, como Juan de Montoro, pues que ya se pueda permitir el crecimiento vertical, porque de alguna manera se trata de redensificar el centro o redensificar aquellas zonas que hoy están despobladas. Es no encarecer la vida, porque hay una gran parte dentro de la ciudad que se puede construir o digamos terrenos que hoy son ociosos, pero hay para quienes no es rentable el adquirirlos para construir, pero ya con el tipo de vivienda vertical, pues ya se vuelve un esquema diferente. Y sobre todo que muchas de las nuevas generaciones, con el tema ya de la movilidad y todo, muchas de las nuevas generaciones, algunos sí son de, digamos, de la manera de pensar, de vivir en departamentos, no todos, pero sí también digamos que se le daría respuesta a esa demanda. Tendría que analizarlo, pero sí sería viable hacer un estudio de cuántos terrenos hoy se encuentran deshabitados y que quizá con este incentivo pudieran ser sujetos de ser viviendas verticales.